Nuestro mundo civilizado se acaba Los humanos residenudales ya no somos resizables El sistema del bienestar está muerto La tercera guerra mundial dura demasiado tiempo La tecnología no ha levantado, el capitalismo te va a devorar Nunca mantendremos mi paz y el canso, nunca mantendremos mi descanso Mi paz Un gobierno no es más que un perro de dientes La justicia es un depredador que es mi cura anti-incidente Se acabaron las viejas clases sociales Porque el dios del liberal ya no necesita a nadie La tecnología no está derrotado, el capitalismo te va a devorar Nunca mantendremos mi paz y descanso, nunca mantendremos mi descanso Ni paz Ni paz La tecnología no está derrotado, el capitalismo te va a devorar Nunca mantendremos mi descanso, nunca mantendremos mi descanso Ni paz Ni paz